Soy Selena Borrachero, diplomada en nutrición, especialista en obesidad y con amplia experiencia en el sector. Los profesionales sanitarios conocemos las complicaciones del sobrepeso y la obesidad y de ahí que se haya creado el Centro Integral de Nutrición de las Islas Baleares, cuyo objetivo es mejorar el estilo de vida de los pacientes. El centro dispone de un equipo multidisciplinar integrado por médicos, nutricionistas, psicólogos y entrenadores personales. Gracias al trabajo de los diferentes profesionales se consiguen mejores resultados, mayor adherencia, así como lo ha marcado un estudio realizado en Mallorca. Este estudio ha tenido un gran impacto en la comunidad científica a nivel nacional, ya que concluye que el trabajo de un equipo multidisciplinar favorece la pérdida de peso. Hay que tener en cuenta que la obesidad es una patología y debe tratarse con profesionales sanitarios especializados en el ámbito y no hacer dietas puntuales muy restrictivas que realmente no resultan eficaces a largo plazo.